Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por la invitación Ahorita queremos invitar al público Que ella al Tropical Boxing Este jueves 8 de diciembre A ver la pelea del Chino Ávila Contra Yochua Se me olvidó el apellido del niño Yochua Valtodano Él quedó subcampeón en el torneo Que hicieron de 8 a 9 Y los mandaron un video del niño Retando al Chino Entonces Aceptamos el reto Porque yo lo quiero enfrentar con los mejores peleadores Ya le ha ganado casi a todos Y ahora quiero ese Y después vamos con uno que le dicen El canelito Que quedó campeón Lo que pasa es que lo superan un poquito En edad y peso Le estamos metiendo comida al Chino Ya subió más de peso Y ya estamos un poquito ahí Cerca del tonelaje que pesan ellos Oye, la cartelera es este próximo jueves ¿A partir de qué hora? Comienza a las 5 de la tarde La cartelera Ahí en el Tropical Boxing La dirección es del colegio Benjamín Seleón Una cuadra abajo Y una lado En el gimnasio Tropical Boxing Ok, y ahí va a estar participando Nuestro estimado Dilan El Chino Dávila El cual está por acá Mi estimado Dilan Antes de hablar de boxeo Estábamos platicando Antes de entrar al aire De cómo vas en clase Ya saliste de clase Ya estás de vacaciones ¿A qué grado vas ahora? A tercero ¿Y cómo estuvo segundo grado? Bien, gracias a Dios Fácil Sí Ok, y te gusta estudiar Sí Ahora comentame Te estás preparando Ya hemos tenido la oportunidad De platicar con vos En otras ocasiones Que nos han acompañado Y te han llevado por buen caminar Y ahora vas a una pelea Con el subcampeón De una categoría De 8 y 9 años Vos tienes 7 ¿Te estás preparando bien? Sí ¿Estás listo para la pelea? Sí, estamos entrenando Con pastelito al faro En la rotonda de la virgen Ok, tremendo Entonces dicen que estás comiendo bastante Sí ¿Qué es lo que más te gusta comer? Los frijoles Delicioso Eso es rico Bien sabroso Unos frijolitos con quesito Con tortillita Con crema Bien rico, ¿verdad? Ok, hoy nos vas a dar La demostración De cómo vas a pelear ¿Vas a hacer guanteo? Sí Ok, pues entonces vamos a dar Esta demostración Para luego seguir platicando Acá con Bismarck Y conocer también Acerca de la Academia de Boxeo Onde aquí también puede ser Partícipe de ello Y llevar a sus niños Así como Dina tiene 7 años Y es campeón infantil Miren Este chaval Ya está bien preparado Conoce Los movimientos Miren cómo se mueve A su edad 7 añitos Ese es el hecho De poder practicar deporte A temprana edad Y aquí lo estamos viendo Miren Conoce ya perfectamente El guanteo Pega duro Pega duro No crean que eso es efecto De lo que es La guantea No, es pega duro Y a sus 7 años Se prepara para este combate Este próximo jueves 8 de diciembre Ahí en el Tropical Boxing Para que usted pueda asistir Y apoyar a Dilan El Chino Dávila Futuro campeón nacional Futuro campeón mundial de boxeo Ténganlo por seguro Porque a su edad 7 años Este niño ya es campeón infantil de boxeo Y está peleado con niños Que tienen más peso Y mayor edad Y aún así Se mira la técnica Y se mira también Que maneja Obviamente la sincronización De los guantes Y los pies Y el llaveo Que es importante Y lo estamos viendo A ver pues ya Dilan Ya, ya te me emocionaste Y ya sé que vos te pones bien serio en esto Pero eso es lo bueno Oíme Clase perfección la que tenés Eso es lo bueno Estamos viendo que a tus 7 años Tenés una excelente energía Y un guanteo espectacular Sí Esa es la práctica, ¿verdad? Sí Acordame, ¿de hace cuánto practicaste boxeo? Ya a los 5 años Imagínate Ya hace 2 años practicando boxeo Y sobre todo Que has sido muy disciplinado Te felicito, ¿viste? Gracias Y como me imagino Tu papá también está muy orgulloso Y toda tu familia, ¿verdad? Sí Eso es lo bueno Siempre te apoyan Sí ¿Y por qué te dicen chino? Porque tengo la cara de chinito Está bien pues Yo me sabía que a tu papá le decían chino Pero no Esa es la alegría Y lo más importante Dylan no ha perdido la inocencia de niño Tiene 7 años Y eso es lo bueno Apoyar el deporte Apoyar a los niños de temprana edad Para que practiquen cualquier disciplina deportiva En este caso El boxeo Hablemos del boxeo en la categoría de él Porque muchos padres de familia Pueden estar diciendo Muy bien, yo quiero meter a mi hijo también Porque estoy viendo a Dylan Cómo está peleando, boxeando Es técnico Conoce bien el guanteo La sincronización de pies De las manos Pero en el momento de la pelea ¿Cuántos rounds son? Porque la gente puede estar asustada Hijo, van a pelear 12 rounds 3 minutos por asalto ¿Cuánto es en el caso de la categoría de él? Bueno, hacemos 3 rounds 3 rounds A veces lo dan de 1 minuto Y a veces, como es muy poquito A veces lo dan de 2 minutos Ah, ok Estamos hablando entonces Que en su totalidad son 3 rounds Cada round puede ser de 1 a 2 minutos En el cual se lleva a cabo el combate ¿Y ellos ocupan careta? ¿O ellos van así? Como lo estamos viendo aquí a Dylan Siempre van con su protección Llevan una careta Llevan un protector vocal Y su protector genital Ok, oye Dylan es bien técnico Conoce muy bien El llaveo y todo Eso es lo importante A partir de Él empezó a los 5 años En tu escuela de boxeo En tu academia de boxeo A partir de que ha recibido A los niños Para todos aquellos interesados Poder llegar a su niño A practicar boxeo Niño y niña Porque no crean Que solo los niños practican Las niñas también practican boxeo Sí, a partir de 5 años A partir de 5 años Porque cuando lo agarras muy chiquito Como que solo llegan a jugar Y no, ya 5 ya tienen más conocimiento Entonces ya el cerebro Ya está más desarrollado ¿Y cuál es la forma de entrenar? ¿Cuánto dilata el entrenamiento con ellos? En el caso cuando llegan a practicar Los padres de familia Que quieren que su hijo practique boxeo ¿Cuánto es el tiempo de práctica? Bueno, yo los entreno una hora Una hora diario Yo entreno de 5 a 7 en la rotonda La Virgen En la propia rotonda Ya he agarrado bastante clientela Y cuando miran al niño Los atraen Entonces ya me llevan A entrenarme al niño Y ahí tengo una serie de niños Que pronto van a estar surgiendo Y lo importante es que Vos como campeón Has visto y has tenido la visión En Dylan y así en otros niños De enseñarle la técnica De enseñarle la práctica del boxeo Pero sobre todo algo muy importante Y Dylan lo decía Él también es un niño destacado académicamente Él no se ha olvidado Que él va en un proceso de estudio Con la práctica también de un deporte En este caso el boxeo Que se ha ido destacando Está de vacaciones No crea que ya Ya está de vacaciones Dylan Y entonces se espera Que usted lo pueda apoyar Este próximo jueves 8 de diciembre A partir de las 5 de la tarde En adelante ¿Verdad? Bueno Esperamos al público Y queremos mandar un saludo A los patrocinadores de Dylan A los galleros del circuito paseño A Manuel Ponce de Rivas San Juan del Sur Y a Oscar Huete Que siempre los apoyan Excelente Estamos viendo entonces También el apoyo Y el patrocinador Muchas gracias Por confiar en Dylan Y sabemos muy bien Que va a llevarte el triunfo ¿Verdad Dylan? Gracias Gracias por acompañarnos Te felicito Y gracias también Por esa sinceridad Que tenés al hablar Y al comentarlo Mi estimado hermanito Siempre un gusto Tenerte por acá Nos vamos a ir a la pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua